En equipo y vamos a hablar ahora de otra empresa murciana que ha sido nominada a los Premios Nacionales de Proyectos Solidarios. Ellos se dedican a rescatar animales como los caballos, leones marinos o perros y los utilizan para hacer terapias con personas que lo necesitan. Nosotros hemos estado allí y les vamos a presentar ahora el proyecto Centauro Quirón. Imagina un mundo en el que los animales en peligro son rescatados y que esos animales aprenden a ayudar y a mejorar a personas con problemas. Un lugar en el que todos cuidan de todos y se hacen mejores los unos a los otros. Ese es el mundo que imagina el Centro de Terapias Centauro Quirón y por ello han sido nominados entre seis finalistas a los Premios Nacionales Triodos de Empresas Solidarias. Bueno pues son la segunda entrega del Premio Triodos de Empresas a empresas que estamos cambiando el mundo, que están cambiando el mundo. Estamos nominadas seis a nivel nacional y bueno pues entre ellas Centauro Quirón que es el único proyecto murciano que está nominado. Centauro Quirón nace como un centro de terapia asistida con caballos y a día de hoy es un centro de potenciar capacidades para personas que lo necesitan a través de todo tipo de terapias. La búsqueda de superación para ellos mismos y sus usuarios y su labor solidaria es lo que les hace únicos. Si no me equivoco pues supongo que nos han nominado por ser muy innovadores con nuestras terapias, por traer las mejores metodologías a la región de Murcia, pero también por una doble función social o acción social que realizamos. Por un lado trabajamos potenciando capacidades de personas que lo necesitan y por otro lado hacemos rescate de animales. Rescatamos animales, los animales que pueden, trabajan con nosotros en las terapias ayudando a los chicos y por otro lado pues trabajamos con los chicos. Terapia asistida con animales, trabajamos con caballos, trabajamos con perros, trabajamos con leones marinos en colaboración con Terra Natura Murcia, trabajamos con animales de granja, trabajamos con todo tipo de animales para hacer terapias que sean funcionales y divertidas para los chicos. Y por otro lado en clínica trajimos métodos internacionales que se utilizan en todo el mundo, como el método Terasui, que es un método intensivo de fisioterapia, o el método Padovan que es reorganización neurológica enfocado para el habla. Ganar este premio Triodos se gana por votación popular, así que necesitamos el apoyo de todos los murcianos para que este proyecto pueda ganar este premio nacional y con lo que queremos seguir innovando y rayando nuevas metodologías a la región. Para ese voto lo podéis hacer en la página de Triodos Bank, de la banca ética, o lo podéis hacer a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, en nuestra página web www.centauroquirón.es y nada, animaros a que nos votéis mucho y lo compartáis con todos vuestros amigos porque este es un proyecto de Murcia para Murcia. Ellos saben que cambiar el mundo es para soñadores, pero también saben que no son los únicos, los ayudas. ¡Suscríbete al canal!